Continuamos con la decoración Pero estamos dándonos cuenta que aquí se miraba más oscuro Veníte para acá, vas a ver el otro lado Por allá se encuentra mi abuela Ahí se miraba más claro Pero igual iba a tapar la cortina con su cosera Sí, va, digo ya Por ahí se miraba claro Y miren cómo está quedando ya Ajá Cómo está quedando ya Todavía falta un poquito porque Medio, medio se mira todo ahí Faltan los números Y los adornos Pero todavía no sabemos de quién es el cumpleaños Así que pues ¿De qué se trata la fiesta? Ajá Que adivinen y se les va a dar un plato de comida Sí, va Pero ustedes habían dado una fiesta que se celebra el 5 de junio El 5 de junio Sí, porque en el primer video que subí no doy detalladamente O sea, no digo No se dijo de 15 de cumpleaños Y ahorita que ellas son las 12 se va Y ahí no ha vendido la gente No ha vendido las personas No, no está la comida No está Ahí está Las costillitas Todo Los huesitos Y todo Bien rico Bien sabroso Y todavía hay más por acá Así que pues Estén ahí pendientes De todo el procedimiento Y de toda la fiesta Ya no te van a llegar la gente Ya es tarde Ya es tarde La pista es que estamos esperando un cumpleaños Porque no Pero todavía no se sabe de 15 de cumpleaños Es de la tibita O será que es de mi abuela Tina Así es, amigos Y hoy pues decidimos Poner todo Porque el año pasado no fue tan así como ahorita Fue solo adentro Y fue pocas personas Fue tan sencillo Fue el de cena Fue el de cena también Porque fue el merodía O no Sí, fue el merodía Ajá Hoy pues estamos viendo un día 4 de junio Porque El merodía es 5 de junio Si cae el lunes Mañana lunes Mañana lunes Dependiendo del día Dependiendo del día Que voy a hacer el video Dependiendo del día Dependiendo del día Dependencia de él Eh ¿De dónde? Es porque en julio Es un día Ajá Pero miren Como se quedando bien bonito Todo ¿Verdad? Ahí también Gracias a los que nos están acompañando A ver los videos Se les agradece Un montón Amigos Vean Como está todo Bonito Lo bueno Que no va Se ve como que no va a llover Vamos a llover ¿Qué dices? ¿Va a llover o no? Va a llover o no Porque miren Se ve claro Ajá Solo lluvia Sí Solo lluvia Será Pero no creo Pero que miren El sol bien Bien fuerte Hay mucho calor Ajá ¿Sabes? Miren Pues Tenemos también Este lado Otro palo De guayaba Se ve bien bonito Vamos a Vamos a enfocar Cuando ya venga Los invitados No hay Mi hermano Va a quemar Los cohetes Esta ley anda Poniendo los manteles Dale Vamos a ir Otro Lo bueno Lo bueno Como que está corriendo Aire No No pusieron letras Para eso Selly Bien Bien Hasta aquí Me reguero Chistita Ay no No Me había reventado Toda la otra Vente Te reguero No No Viene bien No Sárdame Pues bueno Vamos a revelar La verdad Ahorita Ahorita El cumpleaños Es de la señora Madre Doña Amparito Ahí está Ella es la cumpleañera Miren como Como está allá Con su vestido Como Corinto No No le enfocaba los pies Porque no se puso el zapato Así es el comienzo Doña Amparito Como me siente Doña Amparito Por estar cumpliendo Otro año más De vida Que le regaló Dios En primer lugar Agradecerle a Diosito Vaya a ustedes También Que han hecho Todo esto Y mi nuera También Que está haciendo La comida Y así es que Le agradezco También a mi hija Suseli Que hoy vino De la capital Como me decía Anoche Mamá Me dice Invita a mis tías A mis tías Me dice Y así es que Ahora vino Ella Edivinen Cuando ya está Con la de mi mamá Está cumpliendo Veinticinco años Miren Veinticinco Ay no sé Bueno fuera ¿Va qué? Pero gracias a Dios Que ya me dio Dos años de vida Así es Pues mi madre Está cumpliendo Cincuenta y dos años Vean Cincuenta y dos Ahorita mi hermana Fue ya Colocar lo que es Los números De la numeración Que faltaba Del fondo Vean Jennifer Ya se arreglo Miren cómo está Solo que tú ya está peinando Uy chica Qué guapa Y ahí viene Heavy Diga hola Heavy Hola diga Hola Qué bonita Y ya están sirviendo La respectiva comida Miren qué delicia Ahí está María Ahí está María Ya también arreglada Qué guapa Sí Mira Sí Vas por acá Es ¿Qué? Te miras como estás embarazada Sí Pero no lo estoy Es de la forma del vestido Ay No mucho me gusta Es de la forma del vestido Pero esta calidad Es que la pedí por internet Y no me pareció bien Ah por internet Esta calidad Sí Caballete Miras como que estuvieras embarazada Pues no lo estoy No lo Para niños Y no Sí Para niños Ya llegaron los invitados Están comiendo Cuando uno de la De la No 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 Eso Y ya no hay niños Ah Sí Ale Aquí No 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 ¿Para ahí está? Pues sí Falta ¿Qué? No 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 Ya Solo faltan pocos invitados ¿Van a venir a su familia de Mari? Bien Dijeron que van a venir Ah también faltan a su familia de Mari Y pues sí Pero como tengo a mi tío Que está enfermo Y como no lo cuido Y ahora no No pude ir yo Por eso ellos me están haciendo Por favor Ah ya Sí pues La compañera está sirviendo lo que es el fresco de piña natural ¿Pura piña? Ah sí Pura princesita Se ve heavy ¿Se ve heavy? Pura princesita con su vestido Ya vieron que las personas ya están Comiendo Un vaso grande Siempre ahí no Doma ¿Dónde está a demás su DANIEL? Así